Que entremos a una nueva era del cine mexicano, que es en tercera dimensión, proyecto arriesgado, yo creo que el que más arriesga evidentemente es porque tiene poco valor, me da mucho gusto que se haga un remake de una película que se había creado por ahí, que en ese momento tuvo fuerza, de la directora de la película, que era el conocimiento de Aguara, ahora gracias a este joven que tiene muchas ganas de trabajar en México, un género que se hace poco, que se hace muy poco en México, que es el género de terror. ¿Te gustan las películas de terror o no te gustan? A mí me gustan las películas de terror, porque es que estoy aquí, hace poco participé en una, que se llama Montana, que se va muy bien por ahí, me da mucho gusto que la gente le apueste a un género que se hace muy poco en México, porque evidentemente tiene un alto grado de interpretar, hay que encontrar momentos de gran verosimilitud, pero lo están haciendo estos jóvenes y me da mucho gusto, vamos a disfrutarla. ¿Nuevos proyectos en tele? Pues ahorita estoy haciendo un programa que estoy disfrutando mucho, que acabo de empezar a grabar justamente el día de ayer, que se llama, en inglés se llama Behind the Mansion Walls, es para Discovery Channel, en México se va a llamar, en toda Latinoamérica, mansiones millonarias, agrímenes millonarias. ¿Es reality? Es un, no es un reality, es como al estilo de los programas de Discovery, de investigación, ya había hecho, trabajado con ellos, ¿tú vas a ser conductor? Sí. Ah, qué padre. Porque lo estoy diciendo en uno que se llama El Arrosculo de la Ciencia, ya en una segunda temporada, y se abrió esa primera temporada de Crímenes Millonarios. Y yo espero...